Guía paso a paso para recortar un frontal de encaje o piel. Empieza colocando el sistema capilar boca abajo. Coge unas tijeras y recorta con cuidado el exceso de encaje o piel de la parte delantera. Es esencial empezar a cortar precisamente donde empieza el pelo, teniendo cuidado de no cortarlo. Revisa bien si hay alguna incoherencia y realiza los retoques necesarios. Gracias por ver el video.